Hola, estamos aquí, aquí estamos con la aventura de Rafa y el abuelo, claro, que es lo que han tocado, bueno, tenemos un nuevo canal que es de mi abuelo, que se llama Pacotube y su nieto, Meteros, que para encontrar nuevos contenidos que ya mismo lo haremos, bueno, el canal este se va a llamar ya de sus pelones que iban a estar los yaquitos, pero no había presupuesto, pero por eso lo ponemos así, Pacotube y su nieto, claro, haremos nosotros todos, ya veremos, ya veremos, voy a pegar, mi abuelo y ya estaremos haciendo como risas y cosas de esas, en mi estudio, en el estudio que yo programate, la gallina, la vea, ella se está llevando a nada, bueno, pues cantamos, contamos un chiste tampoco, yo sí, yo que se me olvida, no sirvo para contar chiste, pero para ser tonterías, sí, que tonterías por las que yo quiera, y cómo se hacen cosas así, 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 y ya apareció, ya se ha ido, aparece otra vez, chiqui, 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 y ya, 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 ¡uy, uy, 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 uy! Si no sé, no vengo. No, eso le dicen, le dicen, le dicen, maestro, niño, niño, ¿tú cómo te llamas? Dicen, yo me morí, dices, ¿cómo? Dice, ya no me acuerdo. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, dime, ¿cuál está otro? Oye, 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 oye Venga, tú ¿Qué pasa? ¿Cómo se? A ver, ¿cómo se pone un mago después de comer? No Más gordito Que gracioso Venga, la base es una cosa que nos gusta mucho a nosotros Venga Venga, una, dos y tres Josefina, mi vecina, mujer de mucha barato Que se come la patina y le echala con palato Sabe sabe que se te mato con la puta del sato Venga, venga, ahora, ahora, abuelo, venga ¿Qué? Tú, a lo que me he quitado Venga, Josefina No, Josefina, mi vecina, mi metido Venga, pues otro, escucha Dale, cordobés Soy, ¿cómo? No, no, no No, bueno, pues no No sé O el peso No lo sé Pan, 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 pan y medio ¿Cuánto para yo? Uno O uno O va a ser uno Pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan ¿Cuánto es? Cuatro y medio Ya va a llamar a dar un resultado Pan, 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 pan y medio Cuatro y medio panas y dos panas y medio Se ve Se ve Se ve Se ve Y un otro ¿Cuánto le debo ir a bajar? Un otro Un otro ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? El héroe y la mamá anda que te cobramos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te vas a seguir? ¿Al tomate? Vete que te como No 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 Dame salsa Dame salsa Saltera Dame salsa Saltera Venga, otro, otro, otro. Te voy a encontrar otro muy bonito que te va a gustar. Venga. Venga. ¿Qué le dices? La sartén al cazo. Ay, no, no le pones a buscar. No, no le pones a buscar. Tanta idea con eso. ¿Sí? Es para que te haga ver si te lo pones. No quiero decir. Y ahí, ahí. Ah, bueno. También ahí, ahí. Estaba matrimonio escenando. Y dísela. Y dísela. Y dísela. Y dísela. Y dísela. Y dísela. Y dice la mujer. De uno de los matrimonios. Dicen. Y, 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 y dice. A mí me gustan cuando mi marido me dicen bomboncito. Bomboncito. Y dice, y dice. Y dice. Pero mira para allá. Y dice. Vamos a hacer. Y dice. Y dice. Aparece. Dice. Cariña. ¿A ti cómo te gusta que te llamen? Que lo de a mí me gusta que me llamen para comer. Jajaja. 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 Oye, Ézas. Jajaja. Jajaja. Este es tan gracioso. Jajaja. Jajaja. ¡ESÁ viejosa! Jajaja. Jajaja. Este es tan gracioso. Venga, la identidad nuestra es secreta. ¿Ni nadie sabe dónde vivimos? Nada, en Sevilla. Esperamos, esperamos. Chicos, esperate que quiero hablar yo. Todos, ¿sabéis? Algunos de mis colegios que me estarán viendo, ¿sabéis que yo nunca había dado la identidad de donde nací? Yo nací en España, en Suecia o en Alemania. Ese secreto lo tenemos que resolver, ¿no? ¿Pero qué lo vamos a resolver? Porque este secreto no lo sabe nadie. Lo tenemos oculto. El secreto de donde yo nací, la gente necesita, los compañeros tienen que saber dónde nací. Yo nací en un pueblo de Córdoba. Se llama Espiel. El Piel. Espiel. El Piel. El Pueblo Precioso. Estamos también en un día. Es Espiel. ¿Y tú dónde naciste? En Piel de Río. Y con eso quiero tanto. Y con eso quiero tanto. Yo nací en los Río Borrachón. De Córdoba, ¿no? Hombre, no voy a nacer en el de Pueblo. Miren, ese sitio mío lo vamos a quedar, ¿no? Sí. Es el secreto que llevo dentro. ¿De dónde nací? Me estaban preguntando muchas veces, ¿de dónde nací? Donde yo nací, yo nací en todas las flores. Por eso los arbañeros llevan a Tragata Blanca. Yo lo pegaré con cero, no es con cero usted. Mira, mira, dame que voy a hablar yo. Mi identidad la vamos a recibir hoy con mi abuelo, mi abuelo. Ni nadie ni se iba a ir a saber dónde nací. Nació en una ciudad. No, 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 no tiene tanto, abuela. Pero, esa ciudad... No, él va a hablar que lo quieren yo, que usted no sabe. Yo no sé. No sé. ¿Mi identidad? Mi identidad no la sé. A mi cara me dicen... ¿Qué pareces gitanos? ¿Gitanos? Pues mira, los gitanos son personas buenísimas, igual que todo el mundo. Hay más buenos gitanos que del mundo. Cuando tenía el pelo largo... Y no lo... Cuando yo tenía el pelo largo, así un tipo largo, me decían que parecía gitanos. Pero no lo mejor es. Y sigo pareciéndolo, un poquillo, pero... Claro, igual. Y dicen... Que todos los españoles tenemos un poquito... De sangre. Claro. ¿Tragresaremos todo el mundo? No. Ah, pues sí. Porque todos... Porque... Nos invadieron. Vamos a ser más de 500 años. ¿No? Si no me equivoco yo. No. Bueno. ¿Está terminado? ¿Está terminado? Tengo que resolver mi identidad. Venga. Tu identidad para otro día. A ver, la gente. He hecho este vídeo yo para resolver mi identidad. Esta vez quiero un recito para dentro. Venga, tu identidad que me voy. ¿Dónde nací yo? ¿Dónde nací yo? ¿Dónde nací yo? No. No. Abuela, pero abuela. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a decir yo ya. Yo... Yo nací en este país. Y cuando pase esto, esto que tenemos ahora mismo. ¿Eh? El cubi... El cubi... El cubi 19. El cubi 19. El cubi 19. El cubi 19. El corona virus. A ver... A ver si... Si puede ser... Y... Tenemos. Porque no tenemos. Pues no. Vamos a ver. Nos quiere... Como... Somos mayores y un joven, pues... Hacernos un... ¿Cómo es? Un regalito. Un regalito. Un regalito. De un... Ir... En un crucero. Ya me salió. Ya vio Marina por... ¿Qué? O Marina 2. Mira, mira. Porque es que... Yo tengo muchas ganas. Mira chicos. A mí me gustaría tener la placa en YouTube. Ni ven montarme... En avión. Ni este un crucero que... Que mis compañeras decían hoy. Que... Que bien se lo pasaron. En avión no. Que muy peligroso. Pues igual es una cosa que otra. Si está de Dios... Pues... Va a pasar. Va a pasar. Aquí allí. O donde vaya. Yo... Te cae en tu poder en tu mismo pie. Chicos. Necesito dinero. Ah pues ya. Pero que a favor a ver si alguien... A 2022... Me puede regalar un pase. País al Titanic 2. Que van a ser un nuevo banco. Muy grande. Y me voy a llevar... Y me... Y voy a llevarme al abuelo. Ay... Que se divierta aquí. Y bueno voy a explicarlo. Vaya... Vaya... Que te va a llevar un relaj. Bueno... ¿Para... Pa... ¿Que será? O por qué por... Como cabece... Venga, termina ya tu identidad. ¿Tu identidad? Que yo me... Voy... Me voy... Ya... Que yo me... Voy a decir cosas... Me voy... Ya... Ahora voy a decir cosas de Medina. Venga... Yo nací... Yo no nací en España... ¿No? ¿A dónde naciste? En Cuba. En Mugalán, sí. ¿En Cuba? Es cubano, mira. Yo soy cubano, pero... Cubano. Pero no ves si es la ciudad de donde nací yo, de Cuba. Pero, os voy a explicar por qué soy cubano y porque mis padres son españoles. Mira, mis padres se fueron de 10 años a Cuba. Allí, sé que... No, se fueron a vivir 2 años o 3. Yo, el primer año que estuvieron allí, mi madre se quedó embarazada por mí. Y yo nací en Cuba. Me paro 2 años, 2 años. Después, después tuvimos que salir... Tuvimos que salir... Tuvimos que salir en avión hasta España. ¿Para qué mentiras más gordas? Estás contando, estás contando. No se lo cree nadie y menos yo, que lo viví en ti. Pero, abuela. Abuela. ¿Se mide en ti la verdad? Esto es mi... Esto es mi... Abuela, que se mide en ti la verdadera. Venga, vale. ¿A ti te contaron? Que se va, abuelo. Adiós. ¿A ti te contaron más? ¿A ti te contaron más? ¿A ti te contaron más? ¿A ti te contaron una ni un hombre en este país? ¿En España? ¿En España? ¿En España? Claro, una milonga. Sí, una milonga muy gorda. Yo nací en Cuba. Sí, tú naciste. ¿En la primera de Cuba? En Córdoba. En Córdoba. En la mañana. ¿En Córdoba no salió? yo en Córdoba nunca nació tú yo en Córdoba nunca nació hace para arriba que está a ver que no veas uuuh uuuh estamos contra mi dentida o quedas contentos cubita 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 la más bonita pero mi abuela no se lo cree mi abuela que se cree donde nació cordobita la llana las ahí nació mis primos y tu yo no un pueblecito de Córdoba que que lo llevo aquí dentro en mi corazón yo nací en Cuba te lo estoy diciendo ya yo nací en Cuba pero es que allí viví la niña y eso se recuerda siempre y se Oh, qué leone. Qué leone, qué leone. La estoy tonto, una tonto. Mi tutto pulito. Dole, dole, dole. ¡No, guapopu, guapopu! ¡Arriba la cabeza! ¡También te va a pagar! ¡C изагини! Esa es una mujer muy fea. Fea, fea, fea. Voy a decirle a la persona que es mi abuela. Esto es mi abuela. Estas abuelas no tienen otra. Porque la otra pobrecita ya se fue. Desde allí no estará ayudando. Mi abuela. Voy a explicar. Estamos en la segunda temporada de la... ¡Venidia ya! Espérate, espérate. Estamos en la segunda temporada de la Ventura de Rafa. Bueno, pues ya. No lo sabíamos. No lo sabíamos ya. A partir de 2020 estábamos en la segunda temporada. Y bueno, hasta hoy, hasta el video de hoy ya. Abuela, vamos a despedirnos, ¿no? Sí, venga. Hoy hasta el video de hoy ya. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, los dos, cuando sean. No sé, hasta cuándo, si yo puedo. Porque yo tengo muchos dios de tarea. O sea, si yo puedo. Besita, venga, vamos a tirar la besita. Mua, 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 mua. Eso no son besita. Yo, por ejemplo. Para todos. Yo, imagínate que yo. Con cariño. Por ejemplo, imagínate que mañana, pues, mi abuela no tiene ganas. Pues yo no ayer, y yo mañana. Ahora que otros días que pudiéramos. Y mi abuela tendría ganichas. Que voy a tener un poquito de ganilla y ya. Hoy, chicos, os invitamos. Ahora, que veáis hoy. ¿Cómo era esto? ¿Pero qué? En YouTube, el programa T. Programa T, programa T. ¿Sabes qué? Porque van a salir unas personas muy buenas hablando sobre el coche escolar y todos tienen que verlo. ¿Vale? Un besito. Genial.